Desde el pasado 5 de septiembre se detectó la presencia de una sustancia oleosa sobre las aguas del Arroyo Grande en la vereda de la Legua Jurisdicción de Turbana, que se extendió hasta la bahía de Cartagena, ocasionando daños ambientales. Sin embargo, el alcalde de Orisio Vélez afirmó que no era necesaria la declaración de alerta ambiental, pero sí una completa investigación contra los responsables, que según lo dicho por el director de Cardique, luego de unas investigaciones, determinó que la sustancia proviene de las piscinas de Carman Internacional. Este tipo de situaciones realmente deben ser castigadas, y deben ser castigadas drásticamente, porque son personas que le están causando un mal a la naturaleza, que le están causando un mal a comunidades y que le están causando un mal a la ciudad. No vamos de ninguna manera a bajar las presiones que tenemos sobre esa empresa, se están haciendo las investigaciones pertinentes en colaboración con la gobernación de Bolívar, la alcaldía de Turbana, la fiscalía y la policía, vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que realmente los culpables de esta situación paguen como tengan que hacerlo. Esta sustancia afecta cerca de 60 parcelas, que se encuentran cercanas al arroyo, así como a pescadores y familias. Habitantes manifestaron a CNC Noticias, que en varias ocasiones han denunciado la presencia de esta mancha y olores, pero que no reciben ningún tipo de visita por las autoridades competentes. Las mismas plantas nos están afectando hace rato, hace como cinco días, cuando intenta, así como esta época de lluvia, eso empieza a evaporar, que llega un momento en que uno se está como asfixiando. No únicamente le estoy diciendo yo, sino que esto lo sabe toda la comunidad por aquí. Han habido muchas quejas ya varias veces y entonces, pero o sea, no llega ninguna entidad por aquí que nos ayude. Cabe resaltar que la empresa Carvan Internacional no cuenta con licencia para el manejo de hidrocarburos, sin embargo, Cardique y otras entidades constataron que en el lote hay 12 piscinas de diferentes condiciones y tamaños, en la que están depositadas unas sustancias oleosas, aceitosas y con olor fuerte, que presumiblemente es un tipo de hidrocarburo, lo que intensifica la alerta por posibles lluvias.